hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal estamos el día de hoy con el juego de estrategia por turnos en godess of genesis un juego en 3d con una estética anime con un modo de historia bastante interesante una historia bastante larga mucho diálogo para los que gusten de historia profunda este puede ser un buen juego está eso sí en inglés bueno el día de hoy vamos a revisar el roster de personajes el juego cuenta con aproximadamente debe ir al día de hoy con 60 personajes este que está acá es el último personaje que se incorporó si no me equivoco estuve jugando hace un tiempo a este juego llegué al nivel 19 lo incluí en un vídeo que hice sobre cinco videojuegos de estrategia por turnos en tres dimensiones y luego lo había dejado de lado un poco pero ahora estoy pensando en retomarlo y bueno el día de hoy a revisar un poco el roster ahora que me conecté ayer me encontré con este personaje así que creo que es el que se incorporó ahora último el juego se está actualizando cada cierto tiempo puede ser cada uno cada un mes o un poco más está recibiendo algún personaje adicional bueno vamos a entrar entonces acá el manual podemos revisar a los personajes disculpen estos personajes que tengo reclutados a nivel 19 tengo de varios tipos el juego en todas opciones de conseguir personajes raros relativamente bueno cada cierto tiempo te lanza algún personaje de estos por ejemplo ssr que son los más fuertes así que en ese sentido yo lo encuentro bastante destacado no está nada mal obviamente siempre va a dar más personajes de los de clase más baja sobre todo con los pergaminos más básicos pero igualmente es factible conseguir mis personajes raros no están tan complicados ya y eso que yo no jugaba tanto el juego me imagino que alguien que se dedica un par de horas al día al juego debería ir bastante bien con los personajes en cuanto a reclutar ya bueno veamos el roster entonces vamos a empezar con los personajes que tengo y bueno eso vamos a ir comentando un poco de todo respecto del juego en la medida que vamos avanzando este es el primero de los personajes que tengo a des bueno como les decía el juego tiene una estética tipo nivel de pronto me da como la impresión igual que es como un mundo de fantasía muy al estilo tiene alguna influencia de por lo menos en términos estéticos como anime pero también es como algo así como de de disney y una cosa así no en el sentido caricaturesco sino que de disney pero en alguna película en alguna de esas películas más estilizada de disney no en las caricaturas tipo don alias ya eso es como un mundo maravilloso el que nos presenta el juego y vamos encontrando con muchos personajes de este tipo de mitologías antiguas por ejemplo que ya empezamos con a de dios griegos obviamente en este caso las versiones de los desarrolladores del juego y basándose más desde la mirada del del anime japonés este entonces el primero a des tenemos este personaje isabella está ya es más como una sacerdotisa muchos detalles los personajes está bastante bien en el diseño de este aspecto al menos en mi opinión valkiria un personaje que tiene bastante importancia en la trama mencioné que la trama del juego es bastante profunda me da la impresión no le he puesto tanto tanta atención pero al menos en términos de texto tiene mucho texto así que al parecer trabajaron bastante ese tema ya valkiria entonces el personaje que tiene un rol en la trama un gabriel otro personaje de los más poderosos del juego ssr es como un ángel este es el personaje que se incluye ahora valder bastante difícil de pronunciar es con un nombre vikingo o nórdico o algo así tiene una chica con un fusil bonito el diseño poseidón aquí ya basamos ya empiezo con los que tengo que no son de los más fuertes o al menos no son de la categoría más rara poseidón jester el típico bufón holmes este ya está basado en sherlock holmes incluso es un detective si vieron ahí entra buscando algo en el suelo con una lupa marco polo una versión infantil de marco polo y femenina medusa este es lancelot también está basado en la literatura y en la leyenda británica británica o del norte de europa lancelos de los caballeros de la mesa redonda cupido esta no pelea es un apoyo en el juego tenemos personajes que entran directamente a los combates y algunos que son apoyos no participan directamente al menos permanentemente sino que en determinados momentos de los combates ingresan y aportan con algún efecto por ejemplo me parece que esta cupido si no me equivoco es cura curadora como tiene que ver con la cocina ahí va con una bandeja con algo de comida me da la impresión obviamente la comida está relacionada con la salud pandora esto es como un mago alis apolo otro basado en la mitología griega con su violín apolo no me parece no sé si apolo ahora tenía que ver con la música en la mitología griega pero bueno esta es venus que era una estética también así como lo mencioné en el video que hice sobre el video de estrategia por turno como basaba en la época sobre todo por los escenarios del juego como en la época del de la después de la edad media la edad moderna por ahí la era de la ilustración la época esa que andaban las mujeres con estas faldas bien amplias y los hombres con trajes así bien apitulados apretados al cuerpo y con esos telucas también con rizos como de esa época los palacios que aparecen en el juego al menos ese rollo me paso yo este se llama colbert burn este es nada menos que el prota este es el prota para que lo vean bien es como tiene como el yo diría un una apariencia bastante random es bastante es como el típico protagonista japo así no es tiene un físico estilizado y todo pero no es nada exagerado en términos de músculo y esas cosas son más occidental me da la expresión después tenemos acá Wayne Shakespeare estoy escribiendo y todo estos ya son de los personajes más básicos del juego los R Capitan Kid este debería estar Capitan Kid debería estar basado en alguna novela de piratas algo así acá sale todo lo que son las habilidades tenemos habilidades tenemos que mejorar los personajes por rango de estrellas por experiencia hay varias cosas que mejorarles Vivian una bruja o aprendiz de bruja algo así Ángel Robin Hood una versión femenina de Robin Hood que es también de la literatura medieval inglesa o por alguno al menos algún país de la zona francesa escocesa no sé Fenrir este es como un hombre un gato o hombre lobo o algo así Michelin Michelin Slime King Lilith este es un un vampiro un vampiro aquí ya entramos los que no tengo hasta aquí llegamos con los que tengo y aquí entramos con los que no tengo porque ya empiezan a ser de estos son de la clase SSR de nuevo como los que montré al principio por lo menos de los que tengo yo los SSR los mostré primero Lucifer Lucifer una versión femenina de el famoso Lucifer Drácula Marín Marín Mikael este parecería un guerrero chino como con una armadura china Merlin también hay varios eh personajes del juego que están basados en personajes de la literatura antigua Merlin Robin Hood Robin Hood por lo menos esos dos me parece que había otros más por ahí que en principio en la literatura me parece que eran personajes masculinos y acá el juego les da una versión femenina Marco Polo bueno Marco Polo personaje histórico pero también tiene una versión femenina acá en vez de masculina lo mismo que Merlin se supone que Merlin creo que era un mago eh de sexo masculino y Robin Hood igual bueno es original en eso el juego Atena la diosa griega de la guerra creo que y de la sabiduría algo así Abenoseimei un poco ahí también de toda la mitología japonesa japonesa y china Artemis otro de la mitología griega este es Shange también está basado en los chinos o japonés ahí me cuesta un poco distinguir no soy para nada experto en mitología de esa zona del mundo bueno tampoco lo soy en los occidentales pero creo que me manejo un poco mejor Tamamo también me parece que tiene que ver con la mitología japonesa o china claramente en todo caso el juego se centra en personajes históricos y mitológicos antiguos Cleopatra personaje histórico antiguo del antiguo Egipto Juana de Arco Juana de Arco una versión más bien infantil no sé qué edad se supone que tenía Juana de Arco en el personaje histórico parece que no era muy era más bien joven pero no sé si tanto Mulan guerrera china freya freya esto es como de la mitología del mundo nórdica estia esto viene en un pastel volando en un pastel y con el tenedor esta es Gaia también de la mitología griega interesante el diseño después tenemos a Daphne la jugabilidad de este juego a mi y a la persona me gusta mucho podemos jugar también en al igual que el juego que estuve revisando ayer también revisé el el roster de personajes que se llama Alliance of the Sphere eso sí que aquí él tiene una estética más no tan anime de hecho no es anime es como una estética ya más de más occidental también tiene una jugabilidad que puede ser tanto manual como automática en el caso de God of the Genesis es lo mismo también se le puede aumentar o bajar la velocidad para hacerlo más rápido este es Daphne este son dos en una Sariel y Sera Sirena y 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 también debe ser como japonés o china de fisto un garuda de nuevo los chinos o japones japones parece algunos personajes también cuentan con skins especiales en este juego no son muchos eso sí pero también los hay por lo menos hace como un mes atrás que fue la última vez que he de haber jugado o dos meses, no me acuerdo bien habían algunos pero no eran tantos no creo que le hayan incorporado tantos personajes de esquinas especiales Aurora esto parece que no está como no debe ser de los últimos que ingresaron Uriel con su espada de fuego es también como es un ángel o un demonio o algo así tiene unas alas Uriel, se supone que Uriel parece que es un ángel dentro de alguna de alguna tradición religiosa o de alguna mitología Morrigan Morrigan no sé de dónde vendrá el nombre Morrigan lo que más me viene a la cabeza es Morrigan el personaje de Dark Stalkers una saga de juegos de lucha de Capcom Shurong otro personaje de la mitología china este me parece que también es más bien nuevo debe ser de los últimos que se incorporaron al juego no lo había visto si no me equivoco este no lo había visto está bastante bueno Calypso esta citada antes me parece Calypso no te ves de la mitología griega vaal esto parece que tampoco está vaal vaal parece que sale es parte de la religión hebrea me parece o no fenicio los fenicios parece por ahí que tiene que ver con el tema de los hebreos tenían un dios que se llamaba vaal adoraban a vaal fenicios creo como me parece siempre me ha interesado bastante la historia así que algo entiendo Frida bueno y dentro de la historia todo el tema de la religión y de la mitología algo manejo Frida no tanto eso sí por ejemplo de la mitología de Japón China ahí no me manejo tanto más en la parte europea y de la zona antigua del mundo Egipto toda esa parte del mundo Esopotamia etcétera bueno esta es la bruja de hielo Snow White tiene un martillo gigante esta no se cita antes Little Red una pequeña roja es como una caperucita roja como el cuento esa impresión me da Little Red va con la canasta con todo el tema que se le cae ahí tiene una matralleta y se asusta no la sabe manejar bien es como es como una mezcla entre inocencia y algo de vigardía o cierta malicia y esos son porque ya volvemos a Adel que era el primero de los que tenía algunos los conté pero deben ser unos 60 personajes por ahí bastante está bien tiene un roster relativamente amplio nada tan grande puede ser bueno puede ser malo para algunos a lo mejor no es tan malo el hecho de que no haya tanto personaje para no enviciarse tanto para otros puede quedarse corto un poco pero está bien los diseños están bien una estética anime el juego es interesante los escenarios también a mí por lo menos me gustaron bastante están animados en tres dimensiones se puede girar la cámara es un buen juego globalmente este God of the Genesis está para descargarse en la Play Store y en otras aplicaciones en inglés y tiene un peso aproximado de 1.3 gigas por ahí 1.4 por ahí debe ir se está actualizando así que es una buena alternativa vamos a dejar el video hasta acá entonces la idea ha sido mostrar un poco el roster de personajes para que lo revisen y si a lo mejor alguno por ahí se entusiasma y se pone a jugar este juego para Android bueno eso entonces nos vemos en otra ocasión hasta la próxima vamos a ver